Le chingué el labio, aquí tenía raspado Y hola amante de la locura, si eres nuevo en el canal me presento, yo soy Alberto Y el día de hoy les voy a contar la story time de mi primera pelea Recuerda que esta sección es para que conozcan un poco más sobre mí y nos vayamos conociendo Y qué mejor forma de conocer a una persona que está escuchando historias de él Así que sin más vamos a comenzar con esta story time de mi primera pelea Y bueno, para esta historia nos vamos a remotar a los 2013 Así es, en aquel tiempo en el que estaba de moda ser malandro, ser cholo Creerse un chico malo Y pues eso mismo me pasó a mí, en ese tiempo yo tenía la edad de 13 o 14 años más o menos Y estaba en mi natal Ceges, aquí en un centro escolar de mi población Y echábamos canciones como Cártel de Santa Echábamos canciones de CK cuando estaba iniciando Encidaba cuando estaba iniciando En esa época también estaba muy muy de moda en el que la gente se peleara por todo O sea, por el simple hecho de mirar a alguien por más de 5 segundos, te agarrabas a golpes ¿Por qué me estás viendo güey? ¿Me estoy viendo? ¿Me estás viendo? Desde que estoy pasando me estás viendo carnal ¿Qué harás? Yo vengo pasando aquí normal güey, te me estás quedando viendo güey Te me estás quedando viendo güey, así bien salsa y... Y era algo tan tan normal ver a gente pelear en la hora de salida Y bueno, todo comenzó en el patio del centro escolar Verán, yo iba en primero de secundaria Y no conocía mucha gente de ahí Así que cuando recién entramos solamente conocí a dos compañeros Uno que era muy callado que se llamaba Kenneth Y otro que era un poquito más extrovertido como yo Me caía muy bien, aún me cae muy bien Se llama Vicente Saludos Vicente, hasta San Miguel Ejido Yo estaba con mis amigos así sentados Platicando, estábamos comiendo Y había un tipo que después me enteré que iba en tercero de secundaria Y estábamos sentados platicando Y de repente sentí la mirada fría de alguien a la distancia Lo que yo respondí obviamente con una mirada igual de fría Me la quedé viendo así El veto de ese tiempo era muy agresivo Bueno, sostuvimos la mirada ahí durante un buen rato Hasta que él me hizo con su cabeza una seña de ¿Qué pasa? Ya sabes, la típica seña de Y obviamente yo le respondí con otra seña de la misma manera Y ahí fue donde todo comenzó amigos Ahí fue donde todo comenzó Aquí el tipo venía con otros dos amigos igual Dos Y se acercó a mí Yo creo que como era más grande de edad También era más grande de altura Tuvo la confianza y creyó que yo le iba a tener miedo En ese tiempo todo era normal que te sintieras superior a los de primer año O a los de segundo Y te ibas un año mayor El iba a dos Al acercarse con una forma agresiva me dijo ¿Qué me estás viendo? ¿Tienes algún problema? Y claramente yo contesté sentadito, relajado Yo no tengo ningún problema, ¿lo tienes tú? También tú me estás viendo En ese punto hubo un momento de tensión Yo creo que no esperaba que un niño Un chavo mes, más chico que él Un morro, como aquí lo decimos comúnmente Le respondiera de esa manera Se me quedó viendo Se quedó viendo sus amigos Y se rió De una forma altanera De una forma muy burlona, amigos Se hizo así como de Y de ahí se dirigió a sus amigos y dijo Es un pobre morro pendejo Y se fue Yo pensé que en ese punto nos íbamos a pelear Así como de un empujón Y es que era muy común, amigos Que de repente tuvieras algún problema con alguien Y con un empujón empezaba todo Empujabas a alguien Y luego luego eran golpes Y pues no, en ese punto no Como que ahí murió el pedo Pero así sirve el problema Y quedó La cosa es que termina el recreo Salíamos, recuerdo A la 1.50 Sí, a la 1.50 de ahí De la secundaria Entonces Una hora antes de salir De la hora de salida Yo fui al baño Y Para mi suerte Su salón estaba Pues en el trayecto Para ir al baño Creo que el chavo Se llamaba Jesús Pero Digamos que se llama Jesús Jesús La cosa es que Y cuando yo pasé Me le quedé viendo Así seriamente Recuerdo que paso Me le quedo viendo Y yo me dirijo al baño Cuando entro Todo bien Hago mis necesidades Fisiológicas Y al salir Me la encuentro Y de nuevo, amigos De nuevo la mirada Pero esta vez Como ya teníamos Un roce Ya habíamos dialogado Ya fue donde me dijo Pues sobres en corto Y yo creo que pensó Que Que me iba a rajar Que iba a tener miedo Y le dije Va, pues ahorita Si tienes algún problema Ahorita lo resolvemos Y ya saben Como todo niño O sea, yo tenía miedo Nunca en mi vida Me había peleado Entonces pues le dije Sobres, vamos, vamos Recuerdo que me dijo Algo así como No, porque aquí Estamos en la escuela Y yo ya tengo reportes Me van a expulsar Y voy a tener problemas Y pues yo en mi pendeja Le dije Ah, sobres Me he pedido, ¿no? Y él me dijo Mira Porque había un callejón Famoso, amigos Había un callejón Muy famoso En donde Era de ley Que se peleaban De hecho ya luego Pasaba la patrulla Ahí nomás Para ver que todo Estuviera en orden Dijo En ese callejón Nos vemos A la 1.50 Es en la hora de salida Yo le dije Sobres, ahí te espero Y ya me dijo No, tú vas a rajar Y no sé qué Yo soy, sí Yo llego La cosa es que me fui Él se quedó en el baño Yo me fui a mi salón Y llegando Que le digo al Vicente Así de Carnal Ya se armó Algo que me pregunta ¿Qué pasó? ¿Qué? Digo que me encuentra Jesús ahí en el baño Pues el pedo va a estar así Ya me citó en el callejón A tal hora Que mi amigo Andaba Dicándose A una compañera del salón Que su novio Era amigo De ese Jesús Entonces también roces Como que Su novio decía ¿Por qué te juntas con él? Y Vicente decía Que te valga Entonces me dijo Vicente No te preocupes Carnal Yo voy contigo Y yo te hago el paro Si se mete el otro Y yo dije Sobres, carnal Gracias, ¿no? Ahí nos vemos Kenneth Yo le dije que fuera Él era muy antisocial Créanme Él no salía Pero yo le dije Güey, voy a agarrar Vamos Me dijo Sobres, sí Te acompaño Pero yo no voy a pelear Le dije No, tú no te peleas Tú nomás grabas Quiero que grabes No sé por qué En ese punto Quería que grabara Todavía no salía esto De la edición de videos Ni nada Pero le dije Y me dijo Sobres Total, llegó la hora Amigos Yo tenía nervios Yo tenía nervios No sé si han sentido Como que la adrenalina Y los nervios Como que te tiemblan Las piernas Te da una ansiedad Pues yo se sentía Y nos dirigimos Vicente, Kenneth y yo Al callejón Llegamos a las unas 50 Llegamos puntuales Llegamos exactamente Cuando salimos Y no había nada de gente Y es que comúnmente Los chismes se rolan así Y pues cuando se peleaba Alguien siempre veías Al montoncito de gente Y no, amigos No había nadie La cosa es que Nos quedamos esperando Y los nervios Empezaron a bajar Porque pasaron 10 minutos Y no llegó Pasaron 20 y no llegó Estuvimos un rato Y no llegó Y ya fue donde Vicente nos dijo Porque Vicente no era de acá Es un pueblo cercano Y dijo Carna, yo me tengo que ir Ya no se hizo Ya vámonos Tuvo miedo Y pues me diaron ánimos Uno ¿Qué va a sentir, amigos? Cuando citas Alguien para pelear Y no llega Pues te sentías Una super persona Porque decías Te tuvo miedo, carna Y yo sé Nunca pensé Que pasara Lo que pasó En la noche Amigos, ya en la noche Había una feria Aquí Hace una feria En mi ciudad Por barrios La fiesta En el barrio De San Miguel Y ahí Fuimos con mis vecinos Que siempre salíamos A cada feria O cada noche A caminar Ya sabes A dar la vuelta Tira al rostro Había un amigo Que le apodamos Lobo Un amigo Que le apodamos Panqué Y un amigo Que le apodamos Panqué También creo que había Un amigo Que le decimos Rich No recuerdo Y es que eran como que Todos ellos eran amigos Y yo me empecé A juntar con ellos Por Lobo Porque es mi vecino Y él siempre lo conocí Desde niños La cosa es que llegamos A la feria Todo bien Todo tranquilo Estábamos jugando Futbolitos Ya saben Con la bandera Todo bien Y a lo lejos No sé por qué Amigos Les juro que Fue tan loco Yo estaba No era mi turno De jugar futbolitos Era por equipos Entonces pues yo estaba Con los brazos cursados Y nomás de repente Volteo Y les juro Era una distancia Como de Como de 30 metros Aproximadamente A lo lejos Yo que veo A un tipo Y no lo reconoce Al inicio La cosa es que El vato va caminando Y se voltea Y les digo O sea fue bien chistoso Él también se voltea Y se me queda viendo Entonces yo me le quedo viendo O sea no reconocía El vato todavía Y nos quedamos viendo Así completamente A la distancia Y ya después Lo reconocí Y dije Ese es Jesús Ese es ese güey Entonces me le quedo viendo Así Pongo mi cara de serio Pues ya saben Tienes que poner Esa cara amigos Cara de malo Entonces lo pone serio Y de nuevo La misma seña me hace Así que Pues que Y yo caminé Más como para Para ver que se me aventaba Ven Di unos pasos adelante Me bajé del juego Y ahí fue donde Mis amigos Se quedaron así Dora este güey Que tiene Y no No van a creer esto Jesús Desde esa esquina Como de 30 metros Le digo de distancia O sea pasaba gente Había juegos Y aún así Nuestras miradas Se cruzaron Que romántico No pero fue bien loco Y ese tipo se viene Viene cruzando los juegos Viene cruzando la gente Hasta que llega Donde estoy yo Pero él se ve Ahí si noté Él ya iba solo No iba con amigos Él iba solo Y ahí noté Que tenía miedo O tenía nervios Porque cuando llegó Aún recuerdo bien Que tenía una Como Como fatiga O sea no había caminado tanto Y nomás de repente Llegó y estaba Y yo así De ahora Que bromas La cosa es que Llegan frente de mí Y me dicen Que me estás viendo Que tienes algún pedo Otra vez Yo le digo Güey Tú fuiste el que no llegó En la tarde Le digo la neta Yo ahí te estuve esperando Y tú fuiste el que no tuvo Los huevos de llegar Y o sea Estábamos de frente Ya hablando Y un amigo Que se llama Panker Estaba atrás de mí Justo al lado Él estaba escuchando todo Fue donde nos dijo Oigan güey Es que pedo Tienen algún pedo ustedes Y ese güey le dijo La neta sí Tengo un pedo Con tu compa Y ya le dije Pues sí güey Como veas Y ahí Panqué me dijo Ah porque había Una barranca cerca Y me dijo Y ahí nos dijo Panqué Nos aconsejó Como buen peleador Profesional que es Si tienen algún pedo Acá a la vuelta Hay una barranca Rómpanse la madre Total Así arreglan sus pedos ¿No? A lo que Él se me queda viendo Y yo también me le quedo viendo Y yo le dije Sobres Si quieres Y él Les digo que como fatigado Estaba No güey Es que tú vienes Con todos tus compas Y entre todos Me van a romper la madre No mames La cosa es que Mis amigos escucharon Lobito Barra El Richard Y todos nos rodeamos Nos rodearon Y se enojaron Y dijo el lobito La neta Mira Si tienes algún problema Con Beto Y te vas a romper la madre Con él Rómpansela Si este güey Pues es pendejo Y le rompe la madre Pues ya ni pedo Nadie se va a meter contigo Nomás tú ya te cabas Y ahí muere el pedo Y eran en pocas palabras Que no Nadie se iba a meter Que el problema era de dos Y como nos fuera Sobre El Jesus Que se Se avienta Que le dan ganas Y que nos vamos Para la barranca Amigos No No Él se fue adelante Y yo iba atrás Platicando con Lobito Lobito también Ya tenía experiencia Peleando Le digo que es Esa época De pura agresión Entonces ya me Y me iba diciendo Me iba dando consejos Como de pelea Como de Carnal Mira Como peleas tú Y yo le decía Vean Te han nunca peleado Pero En ese tiempo Yo hacía ejercicio Entonces yo me sentía fuerte Me sentía macizo Y decía No pues Yo si toca Aguanto Que me den dos Tres putas En la cara Aquí en el abdomen No me tiran Pero Pero no sé O sea Yo iba temblando Me puse frío Las piernas Me temblaban Porque el vato Era más grande de edad Y era más alto Y yo decía No me va No si me va a romper No me va Estaba pensando En mi mente Que hice Idiota Hubiera dicho Que no Que ahí muriera Y ya Lobito me iba aconsejando No que tírale un gancho No que pégale en las costillas En cuanto lo tumbes Patealo Y yo Sobres Sobres Llegamos al punto amigos Y Ay no hasta Me voy a parar amigos Me voy a parar Yo ya estaba listo Ya tenía nervios Y él se me puso enfrente Estábamos en la barranca Había arena suelta Todo estaba muy oscuro Nomás estaban mis cuatro amigos Y hoy en la enfrente Y agapan ¿Qué dice? Sobres Vénse en la madre Y ya Llegamos Y yo estoy listo Con el Jesús enfrente Y de repente Esto fue muy gracioso Yo así lo recuerdo Yo así lo recuerdo amigos Que el Jesús me dice Nomás un round Pero no me pegues en la cara Y yo en ese punto O sea Por los nervios Yo no analizaba O sea yo Sí recuerdo que lo dijo Pero nunca se me ocurrió Así como Como ¿Por qué lo dijo? ¿No? Sino que En ese punto Yo nomás le hice esto De acuerdo que estaba así Parado enfrente Y nomás le hice O sea Los nervios eran tantos Que no analicé Su 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 petición Y sobres amigos Que nos lanzamos A los golpes De repente Este compa Que se me Que se me avienta O sea Como que me quiere Taclear Cuando me empiece Cuando se me avienta Yo sí lo recibo Y cuando lo recibo Y me quiere cargar No me No me No me aguanta Porque estaba chonchito Yo creo Pero O él estaba muy flaco No me aguantó Y nomás me intentó Usar dos veces Cuando me hace eso Y yo me quedo como en shock De que Que pedo Que pasa Que hago Yo pensé que los golpes Pues eran nomás arriba Entonces Cuando me intenté alzar En una Yo usé mi codo Y hagan de cuenta Que como que me alzó Y yo brinqué Y cuando caí Con el codo Le di en su espalda Le di como en esta zona Entonces le doy Y como que Sentí como me aflojó Como que ya no Ya no puso presión Y dije Pues ya no Es ahí Y le vuelvo a dar otro Amigos Pero esta vez no brinqué Nomás como que le hice así Madre No y ahí sí O sea Estaba así Y cuando recibió el golpe En la espalda Hasta se cayó Fue como Cuando se cae Y yo me voy encima de él Y lo volteo Y pues ya estaba como que Abierto de los brazos Encima de él Yo me Yo me le puse Me empecé a pegar La cosa es que Se empieza a cubrir Se empieza a cubrir Y yo Le agarro los brazos Y se los abro Cuando se los abro Y se los pongo recargado Quedó como Como que así Amigo Mis rodillas Se las pongo aquí En el brazo Mis rodillas recargadas En el brazo Y le empiezo a como que Hacer así Pero le empiezo a mover Como para que el músculo Le doliera Y ya que estaba así Que le empecé a pegar en la cara Nomás le di uno Y cuando le doy Si vi como su cara Le volteó así como Como muerto Ya no sé Y ahí fue donde a mí Me dio como miedo Y le dije Que pedo Le dije Ya güey Ya Y nomás se quedó así Como que Emputado Como que todavía Quería pelear Pero como yo Le estaba apretando Con mis rodillas Los brazos Pues no se podía mover Estaba como que Y que Y ya le iba a dar otro Y él Seguía su cara De emputado Entonces ya le iba a dar otro Y dije Güey Ya muere el pedo ¿Qué? Ya La cosa que me dice Ya güey Pues ya Ya acabó este pedo Ya Dije Sobres Y lo dejé Ya me levanté La cosa es que ahí Quedó la pelea Amigos Le gané Salí victorioso Les digo que en ese punto Cuando me dijo eso De que no Que en la cara No Yo no analizaba Los nervios El miedo Tal vez No me hizo como que Cargurar eso Le peguen la cara Si ahorita estás viendo eso Pues una disculpa Jesus No analicé lo que me decías En ese momento Y pues ya Amigos Yo me levanté Y me fui Mis amigos estaban Estaban lejos Nos movimos un buen tramo Porque Para que el Jesus No pensara que le íbamos A romper la madre Entre todos Y caminé Caminé con mis amigos Bien victorioso Y nos fuimos Y hagan de cuenta Que lo dejamos Él después Nosotros seguimos jugando Pues ya habían felices O sea Cada victoria que tenía Uno de nuestra flotilla Uno de nuestros compas Pues era como de Este güey es cabrón Si es bueno Y otra cosa interesante Eso fue en la noche Dormí bien feliz Ya saben Era un victorioso Casi casi llego Y mama Una de mi primera pelea Callejera Al otro día Entrábamos a las 7 de la mañana Pues yo llegué bien temprano Llegué como 6 6 40 6 Sí 6 40 6 cuarto por las 7 Y llega Vicente Y llega Vicente Y luego llegó Vicente Y digo Carnal Digo no mames Que ayer me encuentro Al Jesús en la noche Y dice Que pedo güey Como No no mames Que nos agarramos A vergas Neto Así Y ya que le digo Y ya que le digo Le gané Y dice No mames Y le empecé a dar Y recuerdan que les dije Que llevaba una bermuda Un short Pues las rodillas Bueno no las rodillas Sino que las piernas Tenía como que raspado Y como que Marca de piedritas De como Yo creo que de la arena Me había cortado Me había dañado Y le dije No mames Y hasta me chingué Me alcé el pinche pantalón Y le enseñé las heritas de guerra Mis puños Estaban raspados también Porque como dos golpes Le fallé Y le di en la arena Y Y pues ya Le digo No mames Le gané Y estábamos platicando Estaba platicando Al Vicente Y al Kenen Kenen llegó después Después estaban platicando Los dos Y que llega el Jesús No mames Pues en la noche Les digo que No se veía Estaba todo oscuro No que llega Y si lo chingué Le chingué el labio Aquí tenía raspado Tenía también por acá Un golpe Pero si Si se está Si te dejé marca Pues Y si lo dañé Y ya que llega Que se me queda viendo Yo también Y que viene de nuevo O sea Después de todo eso Que llega conmigo enfrente Y yo me quedo A poco otra Y pues ya No Que llega Y que me dice No carnal Ayer se me ganaste La neta Pero así como que Diferente su Su semblante Como que ya Como de amigo Ven Y me dice Camaradas Y me da la mano Para chocarlo Es el típico Chocar Si ahí muere el pedo Pero no amigos Que yo no les doy la mano Le dije Sobre eso No hay pedo Y que se va Y que se va Y ahí dije Les digo que era Mi primera pelea Yo no sabía Que después de eso Te haces amigo Y de hecho Nunca se hizo mi amigo Bueno él no Porque su actitud Nunca me agradó Como que ¿Por qué pelearse Por una mirada? Bueno yo también Fui igual Así que ¿Con qué vocablo? La cosa es que Me quiso dar la mano Y yo le dije Ah Sobre No hay pedo Y se fue O sea se quedó con su mano Y se Y se fue Y ahí me dice Vicente ¿Qué pedo? Digo no sé Está pendejo Y bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Recuerden que si fue así Me ayudó mucho Dándole like Suscribiéndose al canal Que ya casi somos mil Este año Debemos de cumplir La meta de los mil Si te gustó Dale like Suscríbete al canal Y nos vemos En una próxima aventura Adiós amigos Y recuerden Que no pare la locura Ahora sí Producción Fuera luces Queda Ahí lo editan Me voy Hasta la próxima